ok ok vídeo número 279 del curso de proyectos de software seguimos adelante entonces logramos arreglar este modal esta ventana emergente en donde se muestra la tabla de módulos para una sede ahí se puede paginar correcto podemos ir a la primera página a la última también podríamos buscar y mostrar por página tantos elementos por página creo que hay un problema si damos clic aquí no nuevamente en el botón de módulos aparece este error dice data tables warning la tabla que tiene id tvl datos módulos no puede ser no puede ser reinicializada aquí nos dan una url en donde básicamente podemos aprender más acerca del error como tal y podemos abrir esa página no se puede reinicializar un data table este es el warning diagnóstico este error se dispara al pasar en opciones en el constructor de opciones para el objeto data table a ver cuando la instancia de data table las la instancia de data table para el nodo seleccionado ya ha sido inicializada por ejemplo si hacemos esta instancia acción y luego repetimos esta misma instancia la instancia acción especificando como nodo seleccionado example aquí también se repite example se dispara ese problema como tal como como resolver este caso hay 11 hay maneras que este error digamos puede puede ser digamos resuelto una inicialización única si queremos hacer uso de las opciones de inicialización de data table de las múltiples formas de inicializar un objeto data table simplemente aplicarlos a la tabla como tal es decir aquí estamos diciendo paging paginado en false y en la siguiente instancia estamos indicando searching igual a false lo que nos indican acá es que en una única inicialización se especifica en esos dos parámetros listo listo que más dice por acá este error puede ocurrir frecuente cuando se intenta obtener una referencia al data table esta información creo que se quedó en pausa hasta donde alcanzaría hasta donde alcanzaría a grabar bueno en resumen en resumen estas expresiones se pueden simplificar así para evitar el problema de reinicialización otra forma digamos es verificar si determinado el nodo el nodo en este caso tbl 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 olvide el nombre este mdl este es el modal como tal pero este lo podemos quitar ahorita mismo de aquí el se muestra en esta parte el se llama se llama tbl datos módulos lo que básicamente tendríamos que cambiar por otra parte es que para evitar que se reinicialice la tabla busquemos la manera de asignar los datos de módulos sobre este atributo data entonces aquí podríamos verificar así como nos muestra esta expresión si ya está inicializado aquí iría y data table hacemos una tarea diferente pero si no hacemos la inicialización queda de esta forma que nos sugiere aquí chat copilot básicamente que tome el data table lo limpia y lo destruya y nuevamente se inicializa pero que pasa entonces si nosotros dejáramos esto aquí que si está inicializado pues que haga esa tarea como tal y después nuevamente lo inicializa así de sencillo porque si no está inicializado esta sería la primera vez pero en un segundo intento va a estar inicializado destruye la tabla destruye la tabla el objeto data table y lo vuelve a crear esa básicamente sería la secuencia refrescamos aquí ahí ahí cierra porque dice que falta esa es la inicialización del data table esto corresponde a una base era un error de sintaxis control r damos clic aquí se inicializa otra no tiene módulos esa es la forma de resolver ese problema con esa documentación ha sido suficiente que genial escribamos un commit que diga inicialización de un objeto data tables para una segunda carga de datos yo creo que podemos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente video hasta la próxima